Curso para dejar los themes como en la demo en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos a este curso de puesta a punto de ChildThemes de Genesis en el que vamos a trabajar con 10 ChildThemes de lo más variados. En este caso vamos a aprender a hacer webs paso a paso y de forma sencilla sobre academias, marca personal, negocios online, multipropósito, webs corporativas, foodies, tiendas online e incluso inmobiliarias. A lo largo de 10 sesiones vamos a manejar los themes en profundidad y controlaremos todos los aspectos más técnicos sin olvidar el marketing que hay detrás de cada uno de ellos. Un curso que nos dará los conocimientos necesarios para montar páginas web sencillas y amigas de Google tanto si eres emprendedor, empresario o quieres convertirte en implementador. Todo esto y mucho más en boluda.com Échale un vistazo que está estupendo.